Este martes el Instituto Meteorológico Nacional informó sobre el balance de la época lluviosa correspondiente a este 2023. De acuerdo a los datos, el fenómeno del niño marcó la pauta con un déficit de precipitaciones en la mayor parte del país y en algunos acumulados extremos en Guanacaste y Punta Arenas. Además, en cuanto a las temperaturas máximas, estuvieron un grado por encima del promedio en todo el territorio nacional, catalogado como, por lo menos así lo catalogó el Instituto Meteorológico Nacional, como una época lluviosa muy calurosa. Las condiciones fueron bastante irregulares, tanto en precipitación como en temperatura, pero sí siguieron un patrón totalmente ligado a un comportamiento del fenómeno del niño que estuvo presente en la mayor parte de la estación lluviosa de este 2023. Las temperaturas tuvieron valores sumamente altos, muy calurosos casi que todo el año, sobre todo en sectores costeros, en zonas bajas en general, pero también inclusive con algunos récords que se presentaron en dicho periodo.